Muchísimas gracias por acompañarnos, abrimos el segmento internacional en Honduras, donde siguen los bloqueos de calles y toma de edificios públicos, pese a que el gobierno derogó las reformas a las carteras de salud y de educación. El compromiso que han asumido los dirigentes que han participado de este conversatorio y que ha dado este resultado es suspender todo tipo de acciones que interrumpan la prestación de los servicios al pueblo hondureño. Por eso llamamos a todos los maestros y médicos del país, al igual que el resto del personal de salud y educación, que regresemos mañana a los hospitales, centros de salud, escuelas públicas, centros educativos de toda la nación, para reanudar los servicios a todos nuestros hermanos hondureños. Y de igual manera, convocamos también a sus dirigentes gremiales a participar de inmediato en las dos mesas de trabajo. Los sindicalistas advirtieron que continuarán con las medidas de calle hasta que conozcan el contenido de los nuevos decretos ejecutivos. Los gremios de médicos y docentes temen la privatización de los servicios y el masivo despido de empleados públicos.